Compartir con ustedes, agradecerle que hayan asistido a esta convocatoria. Yo creo en el trabajo colectivo, yo creo que en la unión está la fuerza. Y si nosotros nos juntamos todos, estoy segura que muchos de esos problemas se van a solucionar. Como yo acostumbro a decir, algunos serán a corto plazo, otro a mediados y otro a largo plazo. Porque de repente no puedo venir aquí para quedar bien con todos ustedes y la varita mágica que tenemos lo va a solucionar. No puedo. Porque luego lo vamos a continuar viendo y ustedes van a entender que le mentimos. Y nuestro deseo es que ustedes tengan confianza en sus autoridades. Que ustedes nos vean a nosotros como una persona normal, de esas que ustedes saludan por la calle, que comparten, que la visitan, que la llaman. Me da mucho gusto que ya muchas, cada de las que están aquí, la he visto en la gobernación. Muchas gracias por ir. También yo quiero que hagamos como ese intercambio, que aparte de esta reunión, ustedes puedan reunirse en su barrio e invitarnos para nosotros participar. Con relación a cada una de las inquietudes de ustedes, yo la anoté y le voy a ir dando respuesta. Nos solicitaron que las raciones alimenticias lleguen a los diferentes presidentes de juntas de vecinos. No solamente a las que estén incorporadas, porque algunas no se han incorporado. Fíjense, el programa de asistencia social de la gobernación es un programa que se realiza. Luego, ya yo voy para dos, tres meses en la gobernación y no es todos los meses, porque a lo mejor muchas personas piensan que llegan fija mensual. Hay situaciones que se presentan, por ejemplo, cuando hay desastre natural en alguna provincia, enfilan todos los callones para allá. Cualquier problemática en el sur, en el Cibao, pues se van, entonces no llegan así tan regular. Pero sí me gustaría que ustedes hicieran un listado de una manera sincera, porque el plan social también lo suple algunos. Lo que el plan social suple, pues ya es lo mismo, porque el Estado, ¿verdad que sí? Pero los que no les llegan, que por lo menos puedan hacer un listadito con esos nombres de esa junta de vecinos para que nosotros también podamos intercambiar con los que no les llegan, Naciones Alimenticias y cualquier otra cosa que pueda llegar a la gobernación. ¿Le parece bien? Sí. Ustedes pueden hacer una marquita con un spray de noche, con algo, y una persona colaborando, porque es muy tedioso para ello, de ir lámpara por lámpara a ver cuál está buena y cuál está bañada, y se pierde mucho tiempo. Si ustedes avanzan en ese trabajo y nos dicen que están listos, nosotros colaboramos con enviarle el camión por las lámparas. Y así vamos a ir mejorando poco a poco cada uno de sus sectores. Con el tema del asfalto, prácticamente gran parte de los sectores ha sido una de masa. Villahermosa es una comunidad muy grande, que llega a Pumayaza, incluye, el 14 y todo eso. Se han hecho una gran cantidad de kilómetros de asfalto, pero faltan muchos. Ese asfalto está siendo trabajado. En esta ocasión tenemos varias calles que están siendo preparadas para el asfalto. Hay una gran cantidad de asfalto para Villahermosa. Yo me comprometo a investigar con el ingeniero encargado de la obra para ver específicamente cuáles son los sectores que incluyen el programa de asfaltado, que no sería el primero, porque ya se han avanzado muchas de las calles durante toda la gestión pasada. Pero ahora vamos a ver, porque la inquietud de muchos de ustedes es saber si a su sector también va a llegar. Entonces, eso yo me comprometo en investigar. Los póster del tendido eléctrico y la estabilización del voltaje. Donde haya uno que dos póster del tendido eléctrico, vamos a ver cómo nosotros hacemos la diligencia para esos póster. El tema de la estabilización del voltaje es un tema que va un poco más a largo plazo. El gobierno del presidente Luis Abinader se comprometió a hacer dos subestaciones en la provincia de La Romana. Una en Cumayaza, que va a ser la que le va a brindar energía a Villahermosa. Y una en Guaymán, porque tenemos un sistema obsoleto, de mucho tiempo, que por más remiendo que le hagamos, no va a brindar energía a Villahermosa. Yo soy la persona que tengo un encuentro con usted, que no ha podido usted ir porque el martes no íbamos a reunir allá. Y yo le he pedido que sea en el Pica Piedra, que yo la quiera usted allá. Ahora, los Torres no tienen a nosotros que no nos dejan dormir. José Torres, por el motivo de que en los años 80 el doctor Joaquín Balaguer le dio de las calles primeras hacia abajo a los Torres. Y de las calles primeras hacia arriba se lo dio a la comunidad. Ahora, parece que los Torres encontraron en la gestión pasada, o quizás en esta gestión, a alguien que lo ayudó a conseguir una carta a contancia. No dejan a nosotros como moradores, mandando a delincuentes a que vayan a decirle a la gente que tienen que pagarle y que si no lo van a sacar. Y si le quitan una hoja de zinc a una casa de una bella, se mete. Entonces, estamos tratando de que nosotros, por medio de usted, como representante del gobierno, sea que usted hable con el presidente, o forme una comisión de nosotros, y usted vaya a representarnos a nosotros, porque en verdad nosotros necesitamos de las autoridades que vengan a apoyarnos. En conjunto con el presidente de la asociación también, porque el presidente de la asociación tiene que darnos la mano a nosotros. Él nunca ha dejado de darnos la mano, pero que se unan a las autoridades para que nosotros podamos tener más fuerza. Ahora, el otro punto para ya terminar, para no quitarle más tiempo a lo demás. Nosotros estamos en el proyecto de asfalto. Desde la calle Cuarta hasta la calle 19 es la información que se nos ha dado. Pero nosotros tenemos 20 años esperando. Usted no es culpable de eso, porque usted llegó ahora. Pero sí queremos, sí queremos, en nombre de esos moradores que están ahí, y en nombre del bloque 2, y en nombre de la Junta de Vecinos, no el vigilante, que usted se apiade de nosotros y nos dé esa manito, que usted nos va a quedar desamparada, porque nosotros vamos a luchar, junto con usted, trillando el camino. Porque si no, si las autoridades que están y las que han venido no nos dan la mano, un día va a haber una matación, porque va a llegar un momento que el que nos va a tumbar la fuerza nosotros no vamos a aguantar, y ya yo no aguanto 30 años la cárcel, pero no voy a permitir que vayan a tumbarme lo que yo tengo, que tantos años yo he luchado para que venga una persona y diga que eso es de él, cuando sabe que no es de él. Muchísimas gracias. Un levantito. Un levantito. ...la lupa, que nos arreglen el agua, las calles, que nos bajen los precios de la luz, etcétera, etcétera. Pero siempre antes nosotros hacemos lo que hacemos es un encuentro con las autoridades para que ellos nos orienten sobre los temas que a nosotros nos preocupan. Entonces, para que luego, si no nos hacen caso, pues entonces nosotros hacemos caminatas. Nosotros nunca hemos tirado piedras ni hemos quemado goma, pero hemos hecho caminatas exitosas, tan exitosas, que nosotros hicimos caminatas para que se construyeran hospitales, mi hermosa, y está verdad que sí. ¿Cierto? Un aplauso para la asociación. Un aplauso para la asociación. Gracias. Entonces, señores, hoy tenemos de visita nuestra querida gobernadora que ciertamente desde que llegó ahí nos llamó a nosotros, una comisión de nosotros, que la mayoría estamos aquí, de los directivos, porque quería reunirse con nosotros y conversar con nosotros. Además de eso, se quedó de ese día la invitación de parte de nosotros a ella para que ella nos visitara. Y por muchos trabajos, muchas cosas que ha tenido, no habíamos podido hacer el enlace, el encuentro. Pero gracias a Dios, esto estaba pautado para mañana miércoles. Pero ella me llamó el sábado, que estaba yo en Santo Domingo, dos días que estuve por allá, y me dijo, hay que cambiarla porque miércoles no puedo. O sea, que haya tensiones de verdad. Eh, que haya tensiones de verdad. Gracias. 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 Gracias.